Quiero que vean esto y se tomen un tiempo tal vez para horrorizarse como nos pasó a nosotros. Fuimos a hacer una nota al Conurbano y no creíamos en lo que nos estaban diciendo. No importa donde es, igual después cuando ustedes la vean les voy a decir donde sucede todo esto, pero es acá nomás, es el primer cordón del Conurbano. Y lo que encontramos fue en apenas pocas cuadras, ancianos con problemas de bajo peso y niños con problemas de bajo peso. Entonces cuando uno ve y escucha hablar de la caída de la economía, el aumento de la desocupación, pónganle estas caras. Cuando uno escuche hablar de los jubilados que dejan de comprar remedios, se conoció la estadística de la caída de la venta de medicamentos. El 15% en un año cayó la demanda de medicamentos en la Argentina. Mayo contra mayo, esto es un disparate económico. Se supone que la demanda de los medicamentos es inelástica. Es siempre igual porque son cosas de primerísima necesidad. Sin embargo, en la Argentina cae año contra año un 15% la cantidad de medicamentos. No es que la gente se hizo furiosamente y culturalmente anti medicamentos, es que no tienen plata para comprarlo. Y hay cantidad de expertos que vienen alertando sobre los problemas de la desnutrición senil en la Argentina. Y la verdad que nosotros decíamos, bueno, esto es una exageración. Pensábamos que era una exageración hasta que conocimos a esta gente. ¿Cuánto cobras de jubilación? La jubilación, y ahora este mes, es el último mes más bueno que tenemos que agarrar, son 10.000 pesos. Así que no hay mucho tampoco, pero como viene la plata, se va. ¿Por qué como viene la plata, se va? ¿Qué te pasa con los gastos tuyos particulares? No, los gastos míos, si fuera a comer, comería un churrasco todos los días, con un huevito, ¿entendés? Un pedacito de pan y listo. Pero no se puede, cada vez tapero el asunto. Juan, ¿te dijeron los médicos que estabas con bajo peso? ¿Qué pasó? Bueno, me dijeron que estaba bajo peso, pero ahora hace poquito que fui al centro de los jubilados, y ahí me revisaron y todo. Me empezaron y me dicen que estoy a bajo peso. Tomás, el médico te dijo que tenés bajo peso. Sí, señor, tengo bajo peso, y después tengo, estoy cobrando la pensión, que no alcanza nada. ¿Cuánto cobras de pensión? 7.000 y monedas, que no alcanza nada. Si compro los remedios, no compro la comida, si compro la comida, no compro los remedios. ¿Cuánto te cuestan los medicamentos que tenés que tomar? Uno me sale 600 y la inyección me sale 1.200. En cada quincena tengo que comprar. Entonces, el remedio está caro. Se te va a ir casi la mitad de tu pensión en medicamentos. Sí, señor, así es. Yo me visto gracias a mis amigas, porque ellos me visten. Porque si voy a comprar ropa, tampoco no voy a comprar. No voy a tener abrigo, no voy a tener nada. Deja usted que tengo las chicas que me dan una mano. ¿Tus amigas te dan ropa? Sí, por supuesto, ropa, calzado. Con los medicamentos ahí ya te quedan casi 3.500 pesos para vivir. Sí, así es. ¿Y cómo haces para vivir con 3.500 pesos al mes? Y por eso le digo, muchas veces, sí, más, no alcanza. No me alcanza el de esos 3.500. ¿Tú viste algún problema en la alimentación de alguno de tus hijos? No, más que nada vendría a ser con mis dos nenas, las mellizas. Porque tú ven, como bien se sabe, que sí se pueden ver, tienen un problema de bajo peso. ¿Se te complica con el tema del precio de la comida manejarte en los últimos tiempos? Sí, la verdad que sí, bastante, porque junto con mi señora estamos remando, porque yo me quedé sin trabajo hace un par de meses. Y nos aventamos a mente con la asignación de mi señora. Y bueno, la verdad que la situación se nota en el día a día cuando uno va a comprar en los mercados. Los precios aumentan minuto a minuto, diría. ¿En qué trabajabas antes? En la parte de seguridad, en un museo en Recoleta. ¿Y qué pasó? Y no, hicieron recorte de la empresa y uno de esos despedidos fui yo. Y después de ahí vengo haciendo changas, casas familiares o alguna casa que me ve. Y bueno, cualquier cosa a lo que venga. Y bueno, también salgo a la calle cuando ya veo que no tengo nada, a juntar algo, a la tita o lo que sea. Pero hasta eso se hace imposible porque en los compra y venda también bajan los precios. Cada vez está peor la situación del país. Mucha gente ya veo que sale a la calle. Entonces es como que hay una competencia también a nivel nacional para rebuscarte. Pero aunque sea un poco de pan y una leche para los chicos, porque tenés hasta competencia para ir a buscar algo en la calle para vender. ¿Qué alimentos podés comprar para guardar, por ejemplo? Y lo que puedo comprar es arroz, fideos, que es lo esencial, harina. A ver, mostrarnos qué alimentos guardas. ¿Qué tenés acá? Bueno, acá tengo, como pueden ver, unas cajas de leche, arroz, un par de paquetes feos, polenta y dos paquetes de lentejas. ¿Puedés comprar frutas, lácteos, por ejemplo, o te es muy caro? No, lácteos no. La verdad que no. De vez en cuando los chicos consumen yogur por el tema de que en el colegio, en la secundaria, tenemos una portera que es amiga nuestra y nos da el apoyo de que cuando sobra algo o cuando no hay clases en varios cursos, nos da el sobrante de la escuela. Entonces varias veces nos da yogur, entonces ellos van consumiendo eso y se los voy dosificando según los días, para que puedan consumir lo más seguido posible que sea. ¿Y cómo se organizan con la comida? ¿Cuántas veces al día tenés almuerzo, cena o comen una vez? ¿Cómo haces? Sí, más que nada comemos una vez al día. Los días, porque acá en el barrio están los comedores y vamos a retirar. ¿Qué te dicen en el colegio cuando vas a pedir el yogur? No, lo que pasa es que es una portera que está de que yo terminé el colegio. Bueno, yo terminé el colegio en la media 13, que está con un par de cuadras. Está bueno. ¿Y en el desayuno, qué tipo de desayunos consumen habitualmente así? Más que nada, todo mucho más de cocido, con leche. Unas tostadas o cuando retiramos en los comedores acá del barrio. Tortas fritas, hacen rosquitas. La verdad que sin el apoyo del comedor, la verdad que estaríamos en el horno, la verdad. ¿Vas todos los días a la escuela? Sí. ¿A qué año vas? A primero, año. ¿Y ahí en la escuela te dan a desayuno? ¿Cómo es? A mí me da, porque cuando salimos al recreo tenemos que buscar un vaso de té. Desayuno lo dan, sanguchito, galletito o eso. ¿Y qué te gusta comer a vos? A mí me gusta comer sanguchito, galletita y eso. Lo que a mí no me gusta es del hígado, pero tengo que comer sí o sí. Tenés que comer hígado para alimentarte. ¿Y qué sí te gustaría comer, por ejemplo? Guiso, milanesa con puré o esa y eso. A veces quiero comer también ñoqui, como ñoqui, como todo. Y si no tenés ayuda de ningún tipo y ningún comedor, ¿cómo hacés? ¿Se te complica para alimentarte vos solo? Claro, se me complica un poco porque el sueldo no alcanza, ¿viste? Así que, y bueno, pero gracias a Dios voy tirando. Poco y mucho voy tirando con lo poquito que tengo. Vamos a ver cómo lo manejamos ahora, después que cobro voy a ver cómo me manejo, porque si yo sí voy a tener que ir a la pame. Y de ahí, bueno, vamos a ver qué pasa. Si me atalado, me atalado. Y si no, qué sé lo, me pelaré el cajón. O sea, no me quedo. ¿Tenés un hijo con bajo peso? ¿Qué te dijo el médico? Sí, tengo un nene de 11 años que pesa 24 kilos. Y no, los médicos no me dijeron nada. Primero me habían dicho que era normal porque como es chiquito, pero sigue bajando de peso todavía. ¿Qué ingresos tenés? ¿Cómo vivís? Tengo la pensión de mi hijo por discapacidad y la asignación. Y mi marido que hace changas nada más. ¿Cuánto cobras de asignación y con la pensión? Y no llega ni a los 10 mil pesos. ¿Cuántos hijos tenés? Seis. ¿Y cómo haces con la comida para vivir con esos 10 mil pesos y tus seis hijos y tu marido? Nosotros vamos a los comedores. Al mediodía vamos uno que está acá a la vuelta y después el comedor que es de acá del barrio. ¿Cuándo desayunan, por ejemplo, qué desayunan? Más de cocido, con pan. Lo de siempre. A veces, las galletitas. Eso nada más, no sale de eso. Y a la noche se cocina guiso, sopa. A veces que no damos los gustos y milanesa con puré, por ejemplo. ¿Cuánto pueden comer carne, por ejemplo? Una vez al mes, como mucho. ¿Qué comían hace tres años, por ejemplo? Antes sí se podía comer. Siempre había variedad. Por ejemplo, hace tres años, ¿qué comidas consumían? Y bueno, por ejemplo, a ellos acá les gusta mucho a la milareza. Dos veces, tres veces por semana se compraba. Ahora no. Aparte somos 10 personas, imagínate, un kilo no alcanza. ¿Qué desayunas vos? Yo desayuno mate cocido o té. ¿Con qué? Con una galletita de agua. Después del mediodía, ahí yo fui recién traje una cosa de verdura, de pasé la sopa. Ahora me voy a poner a servir el agua, les pongo eso, y un caldito de gallina y un poquito de arroz y ya al mediodía, ya pasé. ¿Puedes hacer las cuatro comidas del día? No, no. Desayuno a la mañana y hay veces que al mediodía no como. Como tipo seis de la tarde, siete. ¿Por qué? Como un mate porque no tengo. No tengo. No tenés para almorzar, entonces haces una comida a las seis de la tarde. Y ya con esa comida como hasta el otro día. Me trato de aguantar, tomo mate. Pero realmente es imposible vivir así de esta manera. ¿Qué desayunas, por ejemplo? Té solo. Ahora en la casa de mi amiga vine, tomé té con galletitas porque tenía galletitas. Si estaba en mi casa tomaba té solo. Me duele el estómago porque me queman los remedios. Porque no es justo tomar los medicamentos y no alimentarse. Yo digo que por eso estoy bajo peso, porque los remedios son muy fuertes. ¿No? ¿Te duele el estómago del hambre? Sí, por supuesto. Cuando como no me agarra mareo, no me agarra nada. Pero cuando como, por ejemplo, la vez pasada no vine con la chica dos semanas porque estaba tirada en la cama. Y me dolía mucho el estómago del hambre. Tomaba té, pero no me podía levantarme en la cama del mareo. Y eso porque estoy re anémica. ¿Y qué hace cuando te duele el estómago por hambre? ¿Qué quiere que haga para mí? Tengo que aguantármelo. Sí, lo tengo que aguantar. Me acuesto a dormir así no siento el hambre. Pero cuando me despido, me levanto, que tomo un vaso de agua. Y tengo que seguir en la cama. Porque otras cosas no hay. Porque dormida no siento el hambre. Así que esa es la situación mía. Cuando Dios me quiera llevar arriba, me lleva. Que nadie piense que estos son casos aislados. Son la cara de la estadística. Esta semana se conoció una estadística brutal que pasó casi desapercibida. Cayó el 5,8% año contra año el PBI en la Argentina. O sea, se destruyó la actividad económica. ¿Qué genera la actividad económica cuando se cae? Al final de la cadena genera estas cosas. Esta gente hace, ¿cuánto? Dos años, un año. Ni siquiera quiero comparar contra el gobierno anterior porque no todo se politiza. Pongámosle, hace dos años estaban mejor. Seguramente tenían algo más para comer. Seguramente tenían algo más de plata en su bolsillo para comprar remedios. Pero la inflación delirante, la caída de la actividad económica, los va desplazando a este nivel de sufrimiento. Porque ya no estamos hablando de privarse de tal o cual cosa. Estamos hablando de sufrimiento. ¿Qué otra cosa sino sufrimiento es que una mujer diga, cuando uno duerme no siente el hambre y espero que me lleven para morirme? O el otro que dice, estoy esperando el cajón. Eso es sufrimiento, muchachos. ¿Qué otra cosa sino sufrimiento es el de dos chicas de 13 años que ya están en el secundario y que tal vez no se desarrollen como mujeres porque no tienen para comer, que tienen bajo peso? Entonces, eso, esas historias, están respaldadas por estadísticas. Pero claro, cuando a uno se la cuentan como estadística, dicen, bueno, son estadísticas, andás a ver, le toca a otro. Pero cuando uno las ve puestas en la cara y en la historia de alguien, son otra cosa. Entonces, no son casos excepcionales que nosotros fuimos a buscar al fondo de los lugares más marginales de la Argentina. Son casos dramáticamente masivos hoy por hoy. Porque se cayó la actividad económica y porque también se conoció la cifra del desempleo. Pero ¿y dónde es más grande el desempleo en el conurbano? ¿Y esto qué es el conurbano? En el conurbano hoy hay un índice de desempleo del 12,4%. Pero además, uno puede decir, esa estadística es dudosa, caprichosa o por no decir trucha. ¿Por qué? Porque seguramente el marido de esa señora que tiene un pibe discapacitado, otro con bajo peso, que cobra entre la pensión por discapacidad de un pibe y la asignación universitaria por hijo, cobra 7.000 pesos, dice que tiene un marido que hace changas. ¿Vos no saben qué? Para el INDEC, ese señor que hace changas, que tiene un hijo con bajo peso, es un ocupado. Porque hace changas. Entonces, hay algo que está mal en la medición. Y si no, compárenla de otra manera. Espera, el salario mínimo en la Argentina es de 12.000 pesos. Dos salarios mínimos, 24. Sin embargo, la canasta básica está en 30.000 pesos. O sea que aún si trabajan marido y mujer y ganan el salario mínimo, no pueden alimentar a dos pibes. Ni ellos, ni los dos pibes. Y eso si tienen casa. Porque si pagan alquiler, es otra cifra que será mucho más. Más de 30, será de 40.000 pesos. Entonces, ¿de qué están hablando cuando hablan de las estadísticas? Y además, agréguenle otra cosa. La medición de pobreza llega tarde. Y con esta velocidad de la crisis, la postal que vemos ahora, cuando nosotros salimos esta semana a registrar estos testimonios, el ajuste y todo lo que nosotros les contamos acá en términos macroeconómicos, genera estas cosas a una velocidad desconocida. Y mientras tanto, ¿qué? Hay gente que se alegra porque bajó el dólar desde el gobierno o que se alegran porque a los mercados, o sea, a los reyes de la timba internacional les encanta la fórmula Macri-Pichetto. O del otro lado, el justiciarismo enroscado en la discusión y en la celebración, en la autocelebración de que están logrando la unidad. Pero la velocidad de la crisis genera estas cosas. Y nadie se detiene demasiado en esta gente. Estos testimonios fueron recogidos en Huilde y en unos barrios de Quilmes que se llaman Santa María y Finexcor. Los niños de bajo peso, los ancianos de bajo peso, están en un radio de cuatro o cinco cuadras. Y yo quiero aquí, aquí lo invité a Cristian González de Alessandro para pedirle casi disculpas, porque cuando él y Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, nos vienen alertando a todos nosotros, es decir, cuidado con la desnutrición de los viejos, cuidado con la desnutrición senil. Y nosotros decimos, che, no puede ser. ¿De qué están hablando? Si mal que mal, los viejos cobran una jubilación y aunque sea un hijo los ayuda y algo se la rebuscan. Desnutrición senil. Pero claro, el aumento de las tarifas, el aumento de los remedios, que PAMI se haya desentendido de los remedios y haya encontrado excusas burocráticas para no pagar los remedios. Todo esto ha generado que sobre el bolsillo de los jubilados, sobre eso que se conoce como la canasta de los jubilados, haya una presión inédita que va desplazando a los jubilados a niveles de pobreza que no tenían y está provocando estas cosas. Yo la verdad nunca había escuchado, Cristian, relatos así de viejo que te dicen, tengo hambre. Yo lo veo permanentemente, Rolando, o ahora quedó plasmado en dos casos que están esperando la muerte. Y pacientemente, que Dios los lleve para no sufrir. Mira, el otro día, un caso, fui a recorrer las casas. Una jubilada con sus nietos, que lo tenía a cargo porque los padres no estaban, había conseguido leche a punto de vencer, la había hervido y le había agregado agua para poder estirar esa leche a punto de vencer porque la había conseguido. Otra señora, hace un tiempo, ya cuando empezó este descalabro social, que yo había jubilado y que tenía la pensión, la encontré revolviendo entre, no te digo la basura, pero, viste, cuando los verdureños, y yo lo conté acá, los verdureños tiran los tomates picados, bueno, con humildad y medio se sonrojó, se trataba de esquivar y esconderse para que no la vea por la humillación que ella sentía. O sea, que a vos también, a tu manera, en lo que vos registrás, empieza a ser un fenómeno común. Mirá, Esther, en un geriátrico, que uno de tus productores me preguntaba el otro día por el tema, tres empanadas, parece un chiste, tres empanadas de choclo dura con pan mofado en un geriátrico que pertenece a PAMI. Susana, Teresa, 83 años, tuvo que salir a vender tortas fritas para poder vivir en Palermo vendiendo tortas fritas con un bastón si apenas se puede movilizar. Y esos son los casos que se van viendo y todavía lo tomamos con naturalidad. Rivadavia, el 8300, una señora que ahora está, que cuando yo salí de acá, cuando estaba con Mauro Viale, salí de acá, mi mamá, que pasaba por ahí, se ve que esto hace un año y medio o dos años, le agarró, o sea, mi vieja se puso a llorar porque se vio reflejado en lo que le podía pasar. Mi viejo, dentro de todo, no vive mal. Yo salía de acá, me llamó llorando a ver qué podíamos hacer. Eran 6 menos 10 de la tarde y yo salía de Mauro Viale. Y lo tuve que llamar a Eugenio Semino para que eran los primeros días de frío de hace un año y medio, dos años. Y cuando Eugenio pudo intervenir con el gobierno de la ciudad, que apenas sí se ve, bueno, esa señora, por más que quiera, sigue viviendo en la calle porque perdió su identidad, perdió su propia vida. Sí, y es gente que se cayó en un lapso muy corto. Literalmente, en dos años, en cuatro años esto se descalabró. Pero vos mostrabas gente con bajo peso. Yo te puedo decir la inversa. Vos ves gente, señoras grandes, gordas, obesas, y que, bueno, nutridas. No, no, no. Están comiendo pan, fideos. Entonces la mandan... No, pasa lo mismo con los chicos. Claro, la mandan a tomar la pastillita del colesterol o la pastillita de la presión y si no tienen para comprar los remedios. Entonces, ¿qué pastilla del colesterol? ¿Y tampoco tienen para comer sano? No, no tienen para comer sano. Bueno, otro caso, una señora, bueno, murió, pobrecita, tenía cáncer, era ir y venir al PAMI, que no le daban los remedios, que le daban los remedios, que la internación... Terminó tirando la chancleta y dejó una cartita diciendo que se despedía de la mejor forma con la familia, pero tiró la chancleta y, bueno, se dejó morir. Y así es constantemente la vida que uno ve y, bueno, ya el corazón te destruja. Leandro, si ahí empieza a haber pibes de bajo peso es porque también están fracasando los resortes de alimentación en las escuelas, aunque sea. Porque esto es lo que empieza a verse. Es decir, bueno, o los comedores no van a basto o no llegan... Y la UAH queda muy retrasada por la inflación. Y porque cuando se cambia la fórmula de actualización de haberes, también incluyen el tema del RIPTE y eso hace que se desplome la capacidad de recomposición salarial. La incorporación de Pichetto, no para ser política, pero la verdad es eso, la fórmula era mala, pero cuando le incorporó Pichetto la posibilidad de incluirle el 30% de acuerdo a la variación salarial, la tiró para abajo. Entonces, porque vos tenés el problema de la inflación, pero también es el problema de la pérdida de poder adquisitivo, de las jubilaciones, de la asignación, de las pensiones. Esto es una locura. Mira, un Estado de Bienestar en una situación de crisis como la nuestra tiene que agarrar los dos extremos de la vida. La niñez y la vejez. Para darle prioridad a uno. Prioridad a uno. Yo te juro por mis hijas, yo cuando lo veía al padre, cada uno se identifica con vos te identificabas por ahí con tu vieja, bueno, yo pienso el pibe que tiene que darle de comer a dos. Ese muchacho trabajaba en una agencia de seguridad. De seguridad. Y viste lo que decía que... Y ahora sale a juntar latitas. Y tenía competencia. Claro, porque hay competencia por los residuos. Pero imaginate, estamos hablando de personas de 83 años vendiendo tortas fritas y uno lo toma con naturalidad y no es ninguna naturalidad. El punto es, un país como el nuestro, por ahí hay niveles de consumo que no podemos tener, qué sé yo. Por ahí cambiar el auto todos los años no se puede. Pero tampoco te hagan creer que vos eras un pecado. Esto que estamos viendo se puede resolver con decisión política. Porque esto es consecuencia de haber devaluado y haber quitado retenciones, eso disparó el precio de los alimentos, es consecuencia de no haber regulado algunos mercados, como el mercado de los medicamentos. No puede ser que las tarifas públicas sean en dólar y los salarios sean en peso, porque esto es la mercantilización de la vida. Mirá, Rolando, con una mano en el corazón te lo digo. Yo creo que no sirve nada la democracia si no logramos ponernos de acuerdo que hay algunas cosas que no tienen precio de mercado. Hay algunas, como sociedad lo digo. Cuando Cristina decía la vez pasada lo del contrato social ciudadano, bueno, muchos pensamos, bueno, ¿qué significa el contrato social ciudadano? Porque también es un título, pero hay que ponerle contenido. Para mí el contenido, y esto es más allá de los partidos políticos, es decir, bueno, hagamos un pacto que parte del excedente económico de nuestro país se destina a cubrir esto, por lo menos los extremos de la vida, la niñez y la vejez. Lo dijo el Papa. Bueno, es elemental, porque que vos me digas por ahí en Brasil, en Paraguay, que tienen otra estructura social y económica por ahí es más difícil, pero en la Argentina no. Pero esta gente se cayó en dos años, tres años. Se cayó en dos años, perdón, se cayó en dos años, en tres años, pero ¿sabés qué? Yo te digo, yo creo que voy a ser parte de un proyecto político que va a ganar la elección. Y con esta responsabilidad te lo digo, a esta gente hay que ayudarla ya. Ya, ya, ya. Por eso lo le digo, porque además la velocidad de la crisis hace que ni siquiera... No sirve la democracia, no van a llegar a votar. Pero yo te lo decía acá en su momento, creo que el invierno pasado, que en el conurbano la gente ya no podía tener gas, cuando empezaban a cortar el sistema de gas, que se estaba calefaccionando con leña y que ya muchos se agarraban la basura del tacho de las esquinas, yo literalmente te decía una cosa así, ¿no? Y se calefaccionaron con basura. Mira, el otro día vinieron jubilados, los que pudieron, de varias partes del país. Hicimos el lanzamiento del sindicato, ¿no? De los jubilados y trataron de venir como pudieron muchos. De Chubut, decía que literalmente la leña no llega y los jubilados se mueren... De frío. De frío, pero no es que se mueren como un término, se mueren porque no les llega la leña, porque la leña llega en julio, ya con el frío instalado. Entonces, nos contaron... En Chubut, que hace frío. En Chubut, o sea, imagínate la Patagonia completa, ¿me entendés? Entonces, cuando uno lo ve, lo ve con ojos de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que ya empieza a invadir esta situación y que, por suerte, hay programas y noticieros que dan esta y muestran la realidad. No como para exponer al escarnio público lo que le pasa a esta persona, sino como visibilización de lo que justamente decía Leandro, hacer el pacto social. Esto es... Es que las estadísticas están... De corto, mediano y largo plazo. Pero si vos no le pones cara a las estadísticas, es algo que le pasa al otro lado. Primero hay que devolverle la dignidad a los jubilados. Segundo, en materia de medicamentos, volver a tener el plan de medicamentos gratuitos que el PAMI restringió. No, es abrumador, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que hacer un pacto social para resolver estos temas. Esto se tiene que poder resolver. No es imposible en una sociedad como la Argentina. Me parece que un país que produce alimento para 400 millones de habitantes que no le pueda remorfar a la gente es una locura. Es una locura. La política no tiene sentido si no logra ponerle límites a ciertos negocios privados que espolian a la sociedad. En un país que tiene la tasa de interés al 72% y que permitimos que los bancos y los fondos de inversiones se las lleven en pala como se las llevan, esto lo que estamos viendo es absolutamente inhumano. Y de vez en cuando, acuérdate, que le da el ataque al gobierno de cortar las pensiones por discapacidad. Entonces, a esta señora, por ahí, hasta el día menos mención, le cortan las pensiones por discapacidad. Este tipo no se pudo reconvertir, no pudo poner su cervecería artesanal, quedó atrás en la cadena de la competitividad. Entonces, hoy es inempleable. Porque además... Sí, pero eso es una cantidad de ejemplos muy chiquititos. No, ninguno. No podés confundir. Ninguno, ninguno. Pero hoy la derecha te está trabajando bien. Cuando, a ver, el discurso de la derecha hoy es la Argentina tiene un problema de déficit fiscal y para resolverlo hay que bajar jubilaciones y cortar planes sociales. Esto es lo que está pasando hoy. El debate es este. ¿Y sabés cómo te la cortan? Ni siquiera te cortan el sistema. Tienen instalar la idea de que el pobre es pobre por su culpa y que el Estado no tiene que asistir. El discurso, por favor, le pido a la gente que se tome el trabajo de analizar el sentido de las palabras de los que plantean con mirada fiscalista que hay un exceso de gasto público. Es que esto, en todo caso... Y la dos nenas de bajo peso. Que se jodan. Y sabés cómo... Sí, pero que chiquito. No, usted dice... Estuvo explicando, esto pasa en alguna zona del conurbano y no... Bueno, vamos a decir dónde fue para que no crean que estamos operando políticamente. A ver, las mediciones de enero oficiales de la Capital Federal hablaban de una duplicación de la indigencia en capital de 100.000 a 200.000 personas. Y no está la caída de este 5,8 que se agregó ahora. Es decir... Sí, la medición de pobreza llega tarde. Llega hasta enero. Usted quiere decir que si se cayó 5,8 creo que uno de cada 20 cosas que estaban funcionando ya no funcionan. Porque 5,8 es uno de cada 20. Quiere decir que se destruyó una de cada 20 empresas que estaban funcionando se rompió o está parada. Entonces, todos estos números tienen que ser mucho peor. Entonces, caminar por flores o por zonas de... Usted va caminando por Rivadavia. Hay una cantidad de gente tirada en la calle que no se veía. Pero cualquiera, con cualquier ideología política, no puede esconder eso. Acero Cali es candidato a intendente de Escobar por el sector de La Baña. ¿Qué está pasando en lugares como Escobar? Bueno, acá, primero, realmente, felicitarte a vos por exponer este tipo de cosas. Porque esto, como bien decía acá el colega, esto no es opereta política. Esto es lo que está pasando. Y está pasando en todo el conurbano. Y esto es un fracaso definitivo de esta política, de este gobierno. Y también es un fracaso del gobierno anterior. Definitivamente, lo que estaba viendo hoy son las secuelas de los errores y las decisiones mal tomadas. Realmente indigna. Esta gente se cayó en los últimos años. Ahora, claro. Indigna. No, pero sí, se cae. Uno no se cae. No es que estaba muy bien, pero se cayeron. Uno no se cae en una semana, ni en un mes, ni en un año. Estamos de acuerdo. Pero hay un deterioro humano. Lo que está relacionado con la sociedad hemos perdido la familia. Hemos perdido la familia. Está todo el mundo concentrado en la política. Y son tan crueles los que hacen hoy política que en estos casos, en años anteriores o en periodos anteriores, tal vez los iba a visitar un puntero y se sacaba la fotito y la publicaba. Ahora son tan crueles que... No, esto es un número. Y es un número de gente que está pidiendo irse al cielo, definitivamente. Estos son personas que están llevando una cruz y definitivamente no les interesa. Quiero que vean esto que sucede en otro lugar del conurbano. Recién estábamos hablando de zona sur. Ahora vamos a irnos a corrernos un poquito y vamos a ir al suroeste, en La Matanza. ¿Qué pasa con la actividad económica? Porque la estadística nos dice, bueno, se derrumbó el PBI un 5,8. ¿Qué supone esto para los comerciantes, para los tipos que intentan vender algo para ganarse el mango? Veanlo. La gente no tiene tráfego, no está lista. Bajó muchísimo lo que es la venta. Vamos a morir todo, veamos. ¿Cómo está la situación económica con respecto al año pasado? Está flojo, flojo, flojo. ¿Cuántos años tiene usted? 66. ¿Está jubilado? Sí. ¿Y con la jubilación no le alcanza? No, no me alcanza, para nada. ¿Cuánto le cayó el consumo acá? Un 40%, 50%, mitad es por mitad. ¿La gente no tiene plata? No tiene plata. ¿Cuánto le cayó la venta del año pasado? Bastante, casi un 40%. La gente no tiene plata, no le alcanza. Le carga la sube, hace un plato de viaje y se queda sin plátano. Pregunta y pregunta cuánto vale el café, varias veces. Miran, pero no pasa. Ya es lo que hace, la venta va muy despacio. Muy despacio, Dios santo. ¿Usted votó a Macri? No, no. No, de ahí, no, jamás. Que se vaya pronto. ¿Y qué opinan de la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner? Perfecto. Sí, miran, todo el mundo, toda la nación espera en Cristina. Porque con eso se podía vivir. Robó, pues deja de vivir. Este roba, pero te mata de hambre. No entiendo, viste, pero... Pero todos se lavan las manos, viste. Todos diplomáticamente, astutamente. Pero el COVID de Kirchner le dio mucho. Este no dio nada, te está quitando. Te metes la mano en el bolsillo. No te deja respirar, te llega la paga de una roeta y te llegó la otra. No, es tremendo lo que está pasando. Está el mundo, está el país en crisis. ¿Cuántos años tiene usted? 63. ¿Está jubilado? No. ¿Todavía no? Falta en un par de años. Tampoco tengo aporte. No tiene aporte. ¿Y se va a jubilar? ¿Cómo va a ser? Estoy esperando a Cristina. Con ella, con ella voy a zafar. Bajó muchísimo lo que es la venta. La gente se nota que no tiene plata. Yo lo veo con el tema de las reparaciones. Repara más los relojes ahora, por ejemplo, y no compran tanto. ¿Cuánto más o menos le cayó a la venta? 40% en venta. Y lo que es reparación, está levantando, pero es mínimo, porque es barato todo esto. No es caro. ¿Y la situación sigue así? ¿Cómo ve el futuro del local? El futuro del local lo veo negro, porque cayó mucho la venta y cuesta mucho pagar. Cuesta mucho. ¿Usted votó a este gobierno? No. ¿Y en las próximas elecciones ya sabe a quién va a votar? Sí, ya lo tengo claro. ¿A quién va a votar? ¿Se puede saber? Un secreto, pero FF. ¿Cuánto estimás más o menos el porcentaje que les cayó la venta? 50, 60%. Ah, mucho. Sí, demasiado, mucho. ¿Cómo está la situación con respecto al año pasado a nivel consumo? El consumo bajó mucho, muchísimo, económicamente mucho, muy mal, poco trabajo. La economía está muy mala en el país. ¿Cuánto te bajó? Un 70%, bajó muchísimo. ¿Y cómo están haciendo para llevar adelante el local con una caída tan grave, tan fuerte del consumo? Se hace lo que se puede, trabajando todos los días, 3 de la mañana, trabajando casi 17 horas, 16 horas. ¿16 horas? Sí. ¿Pensás que la situación va a mejorar? Si cambia de gobierno, sí. ¿Y si sigue Macri 4 años más, qué puede pasar? No, nos vamos a ir todos al precipicio. No, nos vamos a morir todos de hambre. ¿Qué lleva la gente para comer ahora? Más que nada, para los fines de semana, las parrilladas, que vendrían a ser los chinchulines, riñones, corazones, centro de entraña, algunos chorizos, morcillas, como... Pero asado, poco. La carne... Llevan achuras. Achuras. Ah, nosotros más que nada vendemos muchas achuras. O sea que cambió, digamos, antes decía asado con carne, con vacío, con asado, ¿y ahora? Y ahora eso es lo que cambió. Poco vacío, poco asado. Más se dedica la gente acá, más que nada, por el tema de las achuras. Siempre le dejo a Sheila Wilker, de la consultora 3.0, el momento más difícil de interpretar este quilombo, interpretar lo que dice la gente, y sobre todo la pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo va a afectar esto en las intenciones de voto? Porque lo que se juega en las elecciones son dos modelos políticos, pero sobre todo dos modelos económicos. Este tipo de cosas, ¿está afectando la intención de voto? ¿Está haciendo cambiar a la gente respecto de lo que había votado? Mirá, en un fragmento pequeño, sí. ¿Pequeño? Pequeño. Mirá. Sí, sí, porque hablamos de hoy, de grandes nichos electorales, y digo, cuando vos me preguntas eso, lo que estamos pensando es gente que votó en el 2015 a Cambiemos y que hoy se inclinaría por la fórmula Fernández-Fernández. Bueno, eso existe. Esto que es un núcleo de clase media, pequeños comerciantes, ¿qué tipo de perfil tiene? Mirá, sobre todo... Obrero que se quejaban de ganancias. Son segmentos de la clase, principalmente es un segmento de la clase media baja, que antes estaba muy enojado con el kirchnerismo por los beneficios sociales que tenían, sobre todo los segmentos más humildes. Por los planes. Por los planes, miraban y decían, che, yo me deslomo y este que no hace nada. Bueno, ese segmento que hoy empieza a padecer, sobre todo la situación de pérdida de poder adquisitivo y de los diversos aumentos, bueno, ahí aparece un segmento que, de ese votante de Cambiemos, desencantado, que en una fracción pequeña se vuelca a la fórmula Fernández-Fernández y en otro segmento también se vuelca hacia la fórmula La Baña-Urtuguay. ¿Qué te dicen tus números? ¿Tenías una encuesta? Sí. Mirá, nosotros hoy por hoy lo que estamos teniendo es una escena en la que el frente todos tiene una ventaja, es una ventaja... Ahí está, ahí está. Ahí están tus gráficos. Ah, bueno. A ver, me voy a poner los anteojos. Ah, se te acabó la coquetería, ¿eh? No, si no, no veo nada. Como decía mi abuela, no veo ni tres en un burro. Ahí lo que se ven son los pisos y techos electorales. Cuando uno habla de pisos y techos, la pregunta básicamente tiene que ver con respecto de cada figura política, si lo votará con seguridad, si lo podría llegar a votar, o sea, no tiene aún decidido su voto o por ahí prefiere otro, pero igual ese candidato más o menos le cierra o si nunca lo votaría. Entonces, el nunca lo votaría te da el techo, de alguna manera. Entonces, lo que vemos ahí es que hoy, en el caso de Alberto Fernández o de Cristina Kirchner, podrían llegar a votarlo la mitad más uno, es decir, 52-53 puntos. Esto significa, tan en términos competitivos, mucho más cerca de Macri, que si vemos el rechazo, es de 52,8. O sea, y esto sería, este celeste sería el voto que se puede conquistar en campaña electoral, digamos. Exactamente, un voto posible. ¿A esto sería el núcleo duro que lo va a votar ya? Exactamente, exactamente, sí. Y mirá, esto es el nivel de desconocimiento, que hay un núcleo de voto duro a Cristina que no se transfiere a Alberto y esta gente todavía está dudando. A ver, más que que no se transfiere porque cuando vos ves el comportamiento en términos de intención electoral, ves la transferencia. Ahora, ¿no es mucho esto? ¿Estamos hablando del 52%? ¿Esto es nacional o provincia? Esto es nacional, esto es a nivel nacional. Y lo que te diría incluso es que en estos números que estamos viendo, el gobierno, digo, lo que se muestra acá es cómo el gobierno empezó a recuperar y a mejorar su performance. De hecho, esos 52 puntos con un margen de error de 2-3 puntos también, o sea, está ahí, ahí, por eso te digo, es una elección todavía peleable en la que se arranca con una ventaja para la fórmula Fernández-Fernández. Acá, ¿esto qué es? Emociones hacia CFK presidente. Bueno, ya no, va a ser presidente, ¿veis? En la boleta. Hacia, bueno, sí, en la boleta. Suponiendo que Cristina Kirchner fuera electa, es la pregunta, ¿no? O sea, Cristina vicepresidenta. Mirá, básicamente ahí también lo que ves es que la mitad, más un poquitito, pero estamos ahí, ¿entendés? Estamos en el margen de error. Un posible gobierno de Cristina despierta más sentimientos positivos que negativos. Y lo que es interesante ver es, vos recién mirabas para abajo y tenés las aperturas de sexo, de edad, de nivel educativo, de zona. Lo que es interesante también es la edad. Si vos te fijás el bloque de, por ahí no se ve, te lo cuento un poquito, el bloque de la franja 16, 29, es decir, los jóvenes están mucho más cerca de Fernández Fernández que los mayores, que es donde se concentra el voto de Juntos por el Cambio. O sea, en los mayores, o sea, los que están jodidos, o aún cuando sean jubilados que estén jodidos, o sea, si alguien ha sufrido en estos años son los jubilados y siguen votando a Macri. Hay dos fenómenos que se pueden plantear. Uno porque son mucho más conservadores, vienen de la vieja guardia, donde todavía creen en el presidente o la presidente sea la figura y les cuesta traicionar las convicciones de esa figura suprema. Y por el otro lado, el pajarito como es eso de los medios de comunicación masivos, donde muchos ya no tienen el cable. Entonces se mantienen con la televisión por aire y, bueno, ahí sabés el perfil de la televisión. Entonces, esas dos situaciones es la que más se ve. Pero cada vez menos, ¿eh? Vean este caso. Vean este caso. Otro comerciante jodido. ¿Cómo está la situación con respecto al año pasado, a la situación económica? Al año pasado. No, no, no. No está mal. No está mal. No está mal. Si sigue trabajando, seguimos vendiendo. La gente sigue viniendo. No, no, no crean que la cosa está cayendo. No, no, yo no lo veo así. Al contrario, mire la mercadería que tenemos, postres, tortas. ¿A usted le aumentó la cantidad de ventas? No, aumentar no. Pero tampoco me cayó. O sea que estamos bien. Estamos trabajando bien todavía. Los costos de la mercadería, obviamente, los costos nos afectan muchísimo. Pero nos tenemos que ajustar. ¿Qué significa ajustarse? En invierno no hay estufas eléctricas. Un pullover. Un pullover y abrigarnos. ¿Tiene expectativas de usted en el futuro que va a subir la venta? Sí, sí, obvio. Obvio, obvio, sí. Tengo mucha esperanza. ¿Usted votó a este gobierno? Uy, y si le digo que sí, sí, sí. ¿Y en las próximas elecciones qué piensa hacer? No voy a cambiar. No lo pienso cambiar. Porque apuesto a más. No quiero retroceder. No voy a retroceder. Volver a lo de antes, no. Si vuelve el guisnerismo, sería muy bruto si le digo, desearía que no vuelvan a robar otra vez. Algo me da en lo cierto. En estos cuatro años se han hecho muchas más obras que en los últimos doce. Muchas más obras. Así que no, no, no voy a cambiar. ¿Usted a nivel económico en estos últimos cuatro años, ¿mejoró, está igual, empeoró? No, no, estoy igual. Igual, igual. Lo mismo. Ajustado. Lo mismo, igual. Pero veo que hay una luz. Más adelante, no mañana, no el mes que viene, no el año que viene, pero dentro de otros cuatro años más, sí, 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 sí. Esto va a mejorar. ¿Sabes que el señor debe tener una panadería excepcional? Porque lo que dicen las estadísticas es que en la ciudad de Buenos Aires han cerrado, creo que más de mil panaderías en lo que va del año, ¿no? Pero no importa. Esto es lo que dice un comerciante que está conforme. Vean este otro testimonio. ¿Cómo está la situación económica con respecto al año pasado? Mal. Mal. Porque a nosotros nos cuesta mucho mantener este negocio. Y lo mantenemos abierto gracias a la ayuda de mis hijos. Que ellos son los que... Uno de mis hijos me paga el seguro del coche, y hace unos años yo pude comprar un cero kilómetro, pude ayudar a mis hijos, y ahora no, son mis hijos quienes nos ayudan. Y además nos mata... Nosotros acá pagamos 6.000 pesos de gas por mes. Y de luz pagamos 6.000, 7.000 pesos por mes. Nosotros cerramos a las 6 de la tarde, 5 de la tarde. Porque si nos quedamos más tiempo, más gastamos más gas y más luz. Y no se puede. Porque si... Además no le podemos aumentar a los clientes, porque si le aumentamos... La gente no viene. ¿Te cayó mucho el consumo? Sí, antes siempre lo teníamos lleno. Con este negocio yo pude comprarme una casa, le regalé un cero kilómetro a mi hijo, pude ayudar a mis otros hijos, y ahora no. Me compré una casa en un lindo lugar. Y ahora no vivimos, no sé, un poco más somos indigentes. ¿Usted votó a este gobierno? Sí, lo voté. Y hay una guerra en mi familia porque ellos son... cristinistas, les digo yo, porque ellos aman a Cristina. Pero bueno, yo creí en este gobierno. Se vienen las elecciones ahora. ¿Usted ya tiene decidido su voto? Yo todavía no. No, qué sé yo, no sé. Me da un poco de esperanza este que la va a acompañar a Cristina. ¿Usted va a cambiar su voto ahora? Sí, 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 lo voy a cambiar. ¿Y a quién va a votar? No sé, la votaré a Cristina. Bueno, Sheila, traducido. Bueno, mirá, en el primer caso lo que veíamos es cómo sigue... La fuerza que sigue teniendo la agenda de la corrupción, o de la lucha contra la corrupción. Que el kinerismo la menosprecia, ¿eh? Bueno, es un tema, ¿no? Digamos, porque el kirchnerismo no ha tenido un discurso consistente en relación con eso. Y es un tema de agenda que sigue calando en el electorado. Digo, me parece que el primer testimonio del comerciante, lo que apuntaba uno de los argumentos tenía que ver, no quiero que vuelva la corrupción. En el caso de la segunda mujer, es algo de lo que yo te digo, que es estos corrimientos que hay, estos desplazamientos en términos del voto, que existen, son minoritarios en el sentido de que no es que vemos una migración masiva del votante de carrera. O sea, la ideología puede más que la crisis. Bueno, a ver, lo que hay que entender es que las razones del voto son de distinto orden. O sea, si uno piensa que solo la economía mueve el voto, se equivoca. Lo que sí me parece es que, bueno, pensando un poco en el primer testimonio que pusiste, que realmente fue muy impactante, tremendamente impactante, sobre el tema de la desnutrición de los abuelos y de los niños, lo que hay que entender es que el problema de la desnutrición de los menores no es un problema solo del presente, es un problema del futuro. Porque un chico mal alimentado es un chico que no va a poder valerse por sí mismo. Y yo te diría que no hay tiempo a las elecciones para que esas dos nenas coman. No hay tiempo, exactamente. Entonces, vos tenés acá problemas de gravedad y también tenés razones electorales o razones de los electores que pasan por distintos carriles. Yo creo que hay que ser muy respetuoso de esas distintas razones. Pero efectivamente hay que saber que no solo la razón vinculada a la economía o a las dificultades para encarar la economía doméstica es lo que está pesando en la organización del electorado o en las definiciones y en las razones que dan los distintos electores. Y de hecho esto es así, perdóname, a tal punto de cuando se habla de polarización, lo que estás viendo es que tenés la sociedad relativamente partida, con una ventaja para Fernández Fernández, pero partida en torno a dos bloques mayoritarios cuyas agendas y propuestas electorales corren por carriles muy distintos. Para darle la razón, vean esto. La gente que reconoce que está jodida, pero no quiere cambiar. Yo creo que va a estar mejor la cosa. Pues está bien, otra cosa mal, pero estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Cómo está la situación con respecto al año pasado, a nivel ventas, consumo? Y a nivel consumo, un poco menos que el año pasado. ¿Cuánto más o menos en porcentaje? Y un 30% menos, aproximadamente, un 40%. A todo el mundo le cayó la venta, obviamente. Eso se ve a simple vista, pero bueno, yo creo que va a estar mejor la cosa. ¿Usted tiene esperanzas en el futuro? Según quién gane. ¿Si gana, cambiemos? Sí. ¿Y en el caso de que gane Alberto Fernández? No. ¿Qué cree que pueda llegar a pasar si gana Alberto Fernández? No creo que gane. ¿Y en el caso de que llegara a ganar, hipotéticamente? No, 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 no creo que gane. ¿No hay chance? No. Ya la jugada me parece que cambiemos la hizo mejor que Cristina. ¿Qué opina de la gestión de Macri? Opino que hizo bastante por los cuatro años que, con el desastre que dejaron los otros, en cuatro años no se puede hacer mucho, ¿viste? ¿Cómo sería una segunda gestión de cambiemos? Yo pienso que va a ser mejor que esta. Porque aparte de los cuatro años, va a tener cuatro años más para poder solucionar varios problemas, ¿no? Acá este país va a pasar varios años para que se mejoren las cosas, pero si no volvemos a lo anterior, ¿no? Obviamente. Estamos un poquito complicados, ¿viste? Pero vamos a salir adelante. Venimos de un periodo muy, muy, muy complicado de lo que fue el gobierno anterior. Ahora las cosas están cambiando. Hay que tener un poquito de fe. ¿Cómo está la situación con respecto al año pasado? La situación económica bajó un poco las ventas, pero la venimos piloteando, más o menos. En el plano político, ¿usted votó a este gobierno? Sí. ¿Y qué opina del gobierno? ¿Cómo llevó la situación social, económica? Una cosa bien, otra cosa mal, pero estoy totalmente de acuerdo con ellos. Sé que estamos en una situación difícil y que estamos en un camino correcto. Yo creo que es lo que no esperaba y que teníamos que enfrentar esta situación, pero tengo fe que vamos a poder salir adelante. ¿Cómo te cambió la situación desde el año pasado hasta ahora? Bastante. Mucho. Digamos, un 50% menos el año pasado. ¿Te cayó un 50%? Más o menos. Sí, sí, sí. Sacándole del padre, obvio que es el del padre, ¿no? Pero después del mes venimos abajo. ¿Cómo votaste este gobierno? No. En el caso de un balotaje entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, ¿a quién votarías? Alberto Fernández y Mauricio Macri. Y luego voy a votar a Macri, le haría una posibilidad más, qué sé yo, entre esos dos. ¿Cómo está viendo la situación económica? Mal. Pésimo. Pésimo sacándonos todos los gustos y lo necesario cada vez cuesta más. ¿Usted votaste gobierno? Sí. ¿Y en las próximas elecciones a quién va a votar? No sé. En un balotaje entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, ¿a quién vota? A Macri. ¿Cómo está la situación económica con respecto al año pasado? Está mal. Cierra muchos negocios, a la gente no le alcanza la plata. Acá se ve en el cigarrillo suelto que se vende por día, de a cuatro o cinco atados. Eso habla el mal generalizado y es un vicio el cigarrillo. Pero se vende de a uno y así es todo el día, de las seis de la mañana que se abre hasta las diez de la noche. En un balotaje entre Alberto Fernández y Macri. ¿A quién votas? Macri. Macri. Fernández ni en pedo. A ver, Santoro. ¿Y ahora de qué te disfrazás? No, así es muy sencillo, Daniel, el disarresto. Yo creo que hay un componente emocional. No es racional. Hay un componente emocional. Ellos le pegaron... Bueno, buena parte del voto es emocional. Sí. Ellos le pegaron en una suerte de ideal aspiracional de los argentinos. Yo creo que mucha gente siente que si dice que vota al PRO o que vota Cambiemos, forma parte de un elite, tiene un prestigio, se diferencia. Yo estoy mal, pero creo que vamos a ir bien. ¿Por qué? Si en realidad, año tras año, la cosa va empeorando. Porque la verdad, vos podés decir, mira, estamos igual que como nos dejó Cristina, pero yo creo que vamos a estar mejor. Lo que es incomprensible es que vos digas, estamos mucho peor desde donde nos dejó Cristina, pero creo que en los próximos cuatro años la cosa va a mejorar. Hay un componente emocional, me parece a mí, que el tema aspiracional también es muy importante. Y por último, está claro que estos tipos lo que han hecho para victimizarse es construir un eje moral. ¿Y no los lleva a ustedes hacia algún grado de autocrítica? Pará, son dos cosas distintas. Es como aquí va la pregunta. No, no, porque yo creo que... Justamente pensaba que iba a decir algo inteligente ahora y me hiciste otra pregunta que te la podría responder, pero déjame decirte esto. Ellos, para encontrar una explicación a lo que sucede, plantaron un eje moral. Ellos no discuten izquierda-derecha, ellos discuten... Por algo será que la gente le cree. Pará, pará. Bueno, déjame terminar la idea. El eje moral es que acá hay mafias que hace muchos años, hace 70 años que gobiernan la Argentina. Por eso, en el Día de la Bandera se lo tiran contra Moyano, porque es el estereotipo perfecto para personificar a una mafia. Y ellos vendrían a ser la pureza y la transparencia. Es mentira que hay un proceso de transparencia en la Argentina. Lo que es un proceso de estigmatización sobre un sector de la sociedad y de la política. Pero la verdad es que esto no tiene una agenda moral. Entonces, construyen esta agenda moral, esta falsa agenda moral, a los efectos de poder justificar su fracaso político. Vos me preguntabas, ¿no hay una autocrítica? Por supuesto que hay una autocrítica. De hecho, la lista que estamos presentando desde el Frente para Todos es una lista que no se puede objetar, digamos, que haya ni personas sospechadas de corrupción ni nada que se le parezca. Y el que le encabeza, que es Alberto Fernández, es una persona que ha marcado diferencia. A ver, mirá si no habrá autocrítica. Que probablemente la persona más crítica de Cristina durante los últimos cuatro años, hoy elegido por Cristina Fernández de Kirchner, encabeza la fórmula presidencial. Eso significa que Cristina leyó que había una situación que había que atender, un reclamo que había que atender. Y de hecho, en las encuestas que planteaba recién Sheila, la fórmula ha mejorado su capacidad electoral de retención electoral y de crecimiento a partir de que aparece Alberto como candidato a presidente. Esto es porque hubo una lectura de parte de Cristina. ¿Acero hay lugar para la baña o lo está triturando esta situación? Yo lo que veo, más allá de que los medios están polarizando la elección, hay una gran decisión de que ninguna de las personas están hablando firmemente de que su candidato es la cura. Acá definitivamente lo escuchamos a Santoro con una convicción bárbara, una verbomática... Me peleo con cualquiera menos con usted, Acero. No bien que hacer eso. Yo voy a todos lados a pelearme, con uno me peleo, decí lo que quieras, yo doy un abrazo cuando nos vamos. Lo traje para que ponga orden en la mesa y usted no me rompa los huevos. Por eso lo traje. Decí lo que quieras, tranquilo que no te escuchas. Estaba tan ordenado para corregirlo, pero me sacó deje. Ven y pegále. No, está bien, querida. No, realmente lo que veo es que hay una gran decisión de la gente de que está bien confundida. Digamos, no se convence con ningún candidato. Hay mucha duda en la contestación, digamos, no hay alegría. Definitivamente ninguno de los candidatos son el sí firme y a La Habana le falta la exposición mediática para poder lograr ese consenso. Es una persona que definitivamente La Habana no tiene el carisma que tienen ambos candidatos. Primero el oficialismo que tiene las herramientas para poder lograr con este aparato tan grande que es la nación posesionarse en el mercado. Y Cristina, por supuesto que es un gobierno fracasado porque definitivamente ha logrado que gane Macri. Y hoy estamos tan mal que la gente está queriendo volver al pasado definitivo, al pasado que fracasó. Hoy, con un poco de consentimiento y consenso de la gente, logrando entender que la situación que vive el país se corrige con un profesional, un profesional que realmente solucione la economía del país. Hoy realmente el país está atravesando por un problema económico. Sí. Yo quería hacer una pregunta, ya que tengo la posibilidad de estar con un candidato de La Habana, simplemente... Pre-candidato, por favor. O pre-candidato, bueno. Para no... Simplemente, en el tema que yo manejo, que son los jubilados, ¿qué opina o qué opinaría usted si, llegado y el hipotético caso de que La Habana sea presidente con Urtubey a la cabeza y vicepresidente, votan o proponen la reforma profesional donde vuelvan las AFJP? ¿Qué haría usted? ¿Lo apoyaría o no apoyaría? Lo que realmente le quiero contestar con fundamento. Realmente no soy vocero ni del candidato a presidente, ni tampoco del vicepresidente, del precandidato a vicepresidente. El aparato económico es realmente el que está fallando en nuestro país. Y a partir de ahí, el todo. Estamos pagando el 50% de impuestos en todo. Yo le pregunté algo sencillo. Pero yo le quiero contestar, si usted quiere, le contesto para que sepamos de dónde viene el virus. Porque realmente estamos atacando siempre los puntos por fuera y no estamos atacando el problema. La alimentación, como recién estábamos hablando de la alimentación. La alimentación es tan grave como cada uno de los puntos que se está aclarando en este caso, por ejemplo. Digamos, la economía es el gran fundamento de este gobierno que propone La Habana. Pero yo le hice la pregunta sencillita. Si el hipotético caso que La Habana y Urtubey sea presidente y vicepresidente y piden la reforma previsional con la AFJP, la vuelta del sistema privado de jubilaciones. ¿Qué haría usted? ¿La apoyaría? ¿Estaría de acuerdo? Le pregunto esto. Yo te digo que no lo van a pedir porque nadie va a resignar. Yo creo que no sería un tema para pedirlo. ¿Cómo no sería un tema? No sería un tema, no la apoyaría. Bueno, yo le digo por qué. Ahora le respondo. Porque La Habana y Urtubey proponen la vuelta de la AFJP. Hay que tener cuidado, muchachos. ¿Lo han escrito? Vean ustedes, tiene el archivo de Antonio Laje a la mañana, hace 15 o la última vez que lo invitó a Urtubey, antes de que sea precandidato a vicepresidente. La AFJP lo tituló, vuelve a la AFJP y perdóname, perdóname, porque ahora me toca a mí. Escucha, te escucho. Vuelve a la AFJP. Y La Habana, 2013, 2015, dijo que su ambición, en el hipotético caso de una reforma previsional, era el ahorro voluntario. O sea, que hay que tener cuidado. Por eso, muchos precandidatos a La Habana creen en La Habana, pero no saben lo que viene atrás de La Habana. Entonces hay que tener cuidado.